Y ya le he dado instrucciones al vicepresidente ejecutivo y al equipo del Estado Mayor de los CLAP para que muy pronto anunciemos y activemos otro plan de los CLAP de apoyo a la madre parturienta, el CLAP maternal, para atender a los niños y niñas recién nacidos de cero a 24 meses por lo menos. ¿Por qué? Porque le esconden los productos y roban a la madre recién parida, criminales. Dale, junto al Ministerio de la Salud, la promoción de la lactancia materna, elemento central. Dale tu teta a tu nene y a tu niña. Es insustituible la lactancia materna. Fíjense ustedes cómo Hipólita amamantó con leche africana y Bolívar llegó a Junín. Electrificado, compadre, liberó un continente entero con leche africana. Ah, no le entraba ni coquito a Bolívar. No le entraba ni coquito a la leche materna. Pero hay que apoyar con el CLAP maternal, con los pañales, con algunos complementos alimentarios, con la ropa necesaria de nuestros niños de la parturienta. Ya lo hablamos con motivo del acto para declarar territorio 100% barrio adentro, el viernes pasado a Falcón, Vargas y Mérida. Y yo anuncio hoy que con el carné de la patria vamos a activar el CLAP maternal para apoyar a las mujeres parturientas y a la atención integral de esos niños y niñas.